Todos ustedes leen la prensa, el día 28 de julio, Perú, Día Nacional, el lindo folleto para leer en los diarios, lo abro el viernes y miro el puerto de gran escala en Perú. El rompeo lo ha terminado, se inaugura el próximo año durante la reunión de APEC, en noviembre del año 2004, los primeros sitios. Y ahí está todo el layout y todo lo que ya han construido y lo que están haciendo. Y además agregan que como han tenido tan buenos resultados y en 2025 van a tener el puerto de gran escala más grande de América del Sur, están estudiando la posibilidad de hacer otro en Arequipa, cerca de Hilo. Ahí vamos a quedar, no diría, de cabotaje, menos de cabotaje. ¿Qué política portuaria nueva hemos visto en los últimos años? La política portuaria que hicimos nuestro gobierno, es la que ha regido durante todos estos años, que permitió la competencia entre los puertos, que permitió las inversiones, pero de repente esto se paralizó completamente. Y tenemos que hacerlo. Hoy día en Chile, y lo digo responsablemente, no tenemos ningún puerto para recibir los barcos que vienen el próximo año de 18.000 containers. No tenemos. Y no lo vamos a tener. Porque según dicen, este proyecto ya se estudió en el año 2014, el primer anteproyecto conocido en el 2014, que es muy similar al que se está construyendo en Chancay, en Perú. Y eso se repite en toda la infraestructura, desgraciadamente. Y esto es básico, el 93% de todo el comercio exterior de Chile sale por los puertos. Hasta la droga somos los grandes exportadores en este puerto, que estamos a la vista. Se indicaba en todos los organismos internacionales, como el puerto exportador de drogas de Sudamérica. La capacidad de vial. Esta foto es bien bonita, pero no tiene camiones. ¿Se han fijado? Ahora cuando uno usa la autopista, claro, si tenemos 3.000 camiones pasando por Libertadores a partir de septiembre, los camiones que vienen del sur, 3.000 camiones que ocupan todos los caminos. No tenemos ni un puerto con ferrocarril. No tenemos ningún intermodal en Chile. Hay que hacer intermodal en Santiago Norte, Santiago Región Mientras de la Nara Norte y Sur, Valparaíso, Mable y Bío Bío. Para aprovechar también los puertos del sur, que están en el puerto de Coronel, uno de los más modernos del Bío Bío, trabajando al 70%. Porque ahora han descubierto que hay que trabajar dos turnos. No sé quién lo inventó. La capacidad ferroviaria, ¿para qué vamos a hablar? Hace 10 años, en 2013, la carga que se movía por este sistema, llegaba al orden de 13, 14 millones de toneladas. Se esperaba que cada año subiéramos un millón. O sea, ahora estaríamos en 24, estamos en 10 o 9. El nuevo puerto de Chancay, a 80 kilómetros al norte de Lima, a un puerto con una inversión de 3.000 millones de dólares, que va a ser el JAP en Sudamérica, y que finalmente vamos a pasar a ser en segundo plano nuestro país. Hay que honrar a nuestros héroes, pero también hay que honrarlo con los hechos, con los hechos del presente. Tenemos que preocuparnos de nuestros puertos en Chile. Es uno de los grandes temas pendientes, la lucha de décadas por posicionar a Iquique como puerto estratégico en las relaciones comerciales hacia Pacífico, tal como ha sido reconocido en los últimos meses en el encuentro corredor bioceánico de Paraguay y en la cumbre, la ruta y la franja en China, donde Iquique fue el único municipio con representación. El barco sobrepasa la dimensión del puerto y ese barco, lo máximo que llegan de aquí a Iquique, es de 8.000 a 9.000 contenores. Hay una generación que es de 12.000 a 13.000 contenores. Ese no puede atracar en el puerto de Iquique, donde teníamos la posibilidad, y como lo ha dicho el senador, durante toda su vida de alcalde, la posibilidad después del terremoto era haber dejado este puerto con esa profundidad de 16 metros. No se nos escuchó, no se escuchó al senador, solo de 2 metros. Con 18 llega el buque más grande del mundo. Pero no se le escuchó a Iquique. Y se siguen haciendo aberraciones en este puerto, se le escuchó a Iquique. Y se siguen haciendo aberraciones en este puerto, y que lo hemos conversado con ingenieros en transporte, no se pudo haber licitado para que una empresa gane dinero guardando contenedores vacíos. Eso es lo que está pasando. No una empresa, se licitó en todo nuestro puerto para guardar contenedores vacíos, algo que pone en peligro la ciudad. Los puertos son para transferencia de carga, no para guardar contenedores vacíos. Aquí lo que se ha hecho, prácticamente un atentado contra el puerto de Iquique, con este arreglo, con haber licitado un negocio de particulares, el puerto de Iquique. Hoy, el día de hoy, estamos honrando a nuestro héroe, a toda la ciudadanía, a el país completo. Pero lo debiéramos honrar hoy, en tiempos de paz, en poder competir en el Pacífico, porque estamos entregando el Pacífico y lo estamos perdiendo. Si es que ya, no lo perdimos. El senador Soria, ha liderado una lucha de cinco décadas, por consolidar el puerto de Iquique, a nivel internacional, y lograr la consolidación del corredor bioceánico. De allí, su insistencia, en explicar personalmente el tema, al presidente de la República. Yo no le pido más de diez minutos, porque se lo tengo todo escrito. 50 años de pelea, a todo color, y en puro dibujito. No necesita leer, es mirar. El tema ha sido expuesto en innumerables oportunidades, en el Parlamento, en sesiones del Senado, y en conversaciones privadas. Bueno, naturalmente hemos conversado, en las últimas horas, con el senador Jorge Soria, como lo hemos hecho, permanentemente en Valparaíso. Yo diría que, el planteamiento que él viene haciendo, no hace un año, ni diez, sino décadas, es un planteamiento que cada vez, tiene mayor recepción, en la Comunidad Nacional. El propio almirante, el armado hoy día, en su discurso señalaba, que la importancia geopolítica, comercial, estratégica, que tiene el Pacífico, precisamente el llamado, que nos ha hecho el senador Soria, que nosotros respaldamos, es justamente a potenciar los puertos, a tener una política estratégica, que defienda nuestros puertos, y nuestra ubicación, porque, bueno, otros continentes, como Asia, también están mirando, pero Chile también tiene que tomar, esas oportunidades, cuando corresponden, y hoy es el momento, sin duda. Esperábamos que sea así, pero obviamente está el senador Soria, en la comisión de transporte, que le ha hecho llegar a todo el senado, de la república, que ahora, con este remesón, yo creo que este golpe al mentón, casi no caos, que nos está dando Perú, nos empecemos a tomar en serio, lo que el alcalde, en sus tiempos, hace más de 20 años atrás, venía diciendo. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Todos han escuchado de Chancay, ¿no es cierto? El megapuerto de Chancay. Lo que pasa hoy en día, que nuestro país, por no tener una política portuaria, quedó atrasado, en su desarrollo portuario, quedó totalmente atrasado, versus a lo que está llevando adelante Perú. Y competimos, competimos, por el mercado del pacífico. Hoy en día, celebro, sí, que el presidente, instruyó al ministro de Economía, y al ministro de Transporte, a generar ya las conversaciones, que van a estar listas en diciembre, acá está el Ceremi, para poder generar la política portuaria, la nueva política portuaria unificada. Aquí tenemos una política portuaria, puertos privados, unos públicos, todos se entienden con la CEP, la CEP está en Santiago, le preocupa que le depone, repositen, entre más plata sacan mejor, pero no está pensando de cómo va a crecer el puerto de Iquique, lo presta el directorio, y empiezan las confrontaciones del alcalde, con los presidentes, con los ministros, bueno, eso es lo que sea. Pero, saquemos todo eso, pero vamos a mirar como chilenos, independiente de nuestra condición política, de nuestros pensamientos, de nuestros colores, esto es lo que está pasando hoy en día. Chancay, esta es la construcción de Chancay, un megapuerto, ya el gerente del puerto les contó los barcos que vienen, y la, ¿qué está pasando en el callao? DP World ya puede recibir, ¿qué le habló al gerente del puerto? Ya puede recibir nave de 400 metros, que no recibimos en Chile. Entonces, esto está pasando, por eso que el gerente del puerto, por eso el gobernador, por eso estamos todos en lo mismo, con el senador, esto está pasando hoy, no es mañana. Y por eso que el gerente del puerto le dice, tenemos una ventaja comparativa, el puerto de Iquique, que lo único que necesita es la voluntad política, la condición, generar lo necesario, y en 15 minutos podemos tener la construcción de un puerto que pueda venir a mitigar en parte, mientras resolvemos el puerto de gran escala de San Antonio, mientras resolvemos el puerto de Valparaíso, que tienen para años, pero si no, ¿qué es lo que va a pasar? Porque uno podría decir, pero finalmente, que es una discusión que tuvimos con el ministro del Ministerio de Transporte y con sus asesores, bueno, es bueno que esto se construya así, es bueno, van a llegar los barcos y después, cuando alguna vez construya un puerto va a poder pasar ese barco por Iquique. Claro, quizás vamos a embarcar lo mismo y más y vamos a ir creciendo, pero ya no lo vamos a embarcar directo, no vamos a tener que embarcar al Perú para que en el Perú lo embarque al destino final. ¿Y por qué? Y uno diría, eso es lo que va a pasar, eso es lo mismo, uno diría, es lo que va a pasar, Japan Loy, que es la empresa que concesionó y compró ahora Grupo Lipsic, el puerto de la concesión de Iquique, amplía servicios costeros en Sudamérica con nueva ruta que conecta Perú con el norte de Chile. ¿Qué significa eso? ¿Qué les acabo de contar? ¿Qué inaugura? Un barco de 1.300, 1.500 octavos. Los barcos grandes son de 20.000. Inaugura un servicio con un barquito que va a venir desde el Callao, va a pasar por el puerto de Arica, va a llegar al puerto de Iquique, creo que ahí da la vuelta, ¿no es cierto? Sí, da la vuelta y se regresa al Callao. Nos viene a dejar la carga que llegó al Callao y viene a buscar la carga que vamos a embarcar de aquí al Callao, a la Asia, a Estados Unidos. Entonces, lo que iba a pasar no iba a pasar, pasó. Y en términos simples, ¿qué significa esto? Significa que nosotros somos como en la película, ¿vieron la película del Rayo Macuino, ¿no es cierto? se la vieron, todos la vimos. Vamos a ser el pueblito que pasa por fuera la autopista. Eso es lo que va a pasar con Chile, no con Iquique. Vamos a tener que ir con barquitos chicos a esa autopista para llevarla al Perú para que del Perú salga el gran barco. Tiempo, todavía nos queda un espacio para las mercaderías del sur de Chile que todavía nuestra producción y nuestros productores son capaces de llenar un barco porque desde Valparaíso, San Antonio, salen barcos llenos con nuestra producción. Sí, somos capaces, pero en el minuto que no vamos a llenar el barco, que no está esa gran producción, lo otro va a tener que venir día callado. ¿Y qué pasa cuando nuestras cargas dependan de otro país? Pues nos pasó con la uva, nos pasa con contenedores hoy en día que vienen a la Sofri y que los bajarán en Perú y que los abren porque los bajaron a puerto y de repente los decomisaron en Perú y la carga tenía que por último decomisar la carga. Nos puede pasar que nuestras cargas en la producción nacional puedan tener un inconveniente cuando se bajen en el Perú. Nadie lo sabe. Puede tocarnos alguna persona que tiene una animaversión y puede ser que a alguien se le ocurrió y le diga bueno, viene la carga chilena, viene la espalda. Así van a hacer transporte, está todo calculado. Hubo un problema, ¿no? Vamos a tener que revisar y el barco se fue. Ahí quedaron nuestras paradas. Espere el otro barco porque vamos a competir por los mismos productos. O sea, hay una competencia que tenemos que dar. Eso es un poco para fijar este tema en temas de puerto porque esto lo van a escuchar mucho y esto lo conversamos. El presidente ya tomó el tema a través de una ley de puerto pero vamos a necesitar leyes cortas y rápidas para poder generar esta competencia. Gracias.